Vamos al recorrido habitual por los poderes federales. Vamos a empezar con presidencia de la república. Nuestro compañero Diego Rivero tiene la información, el presidente Enrique Peña Nieto asistió a la implementación del número de emergencia novecientos once. Bueno, la emergencia está a nivel nacional. Diego Rivero, tú tienes la información. El presidente Enrique Peña Nieto asistió hoy a la implementación del número de atención de llamadas de emergencias novecientos once. Desde el centro de control, comando, comunicación, cómputo y calidad en San Pedro Totoltepec, Toluca, el mandatario mexicano dijo que poner en operación el número de emergencias novecientos once es un gran paso y un gran esfuerzo de todos los órdenes de gobierno. El primer mandatario dijo que habrá esfuerzos para mejorar los servicios que hasta ahora brinda el novecientos once y agradeció a los operadores de este número de emergencia por su entrega para brindar el apoyo. Cabe señalar que la homologación de los números de emergencia en todo el país en uno solo forma parte del decálogo de seguridad y justicia anunciado en noviembre de dos mil catorce durante la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública. El novecientos once se implementó de manera gradual desde el tres de octubre del año pasado y en este mes de enero ya se encuentra operando en todo el país. Mientras tanto, la suspensión de los distintos números de emergencia empezará de manera gradual a partir del próximo mes de abril de acuerdo con el gobierno federal en la implementación del novecientos once las empresas telefónicas invirtieron ciento cincuenta millones de pesos durante el evento del presidente Peña Nieto estuvo acompañado del gobernador mexiquense Herubiel Ávila, de los secretarios de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y de salud José Narro Robles así como del comisionado nacional de seguridad Renato Sales Heredia. Para el punto crítico, Diego Rivero. Bueno y nos vamos ahora al senado de